¿Qué es el proceso HITO en la historia? La situación que causaba estas multinacionales al explotar estos minerales a cielo abierto causando estrago a la población humana. La situación que causaba estas multinacionales al explotar estos minerales a cielo abierto causando estrago a la población humana. La situación que causaba estas multinacionales al explotar estos minerales a cielo abierto causando estrago a la población humana.